Dios y Patria, el Grupo de Operaciones Especiales GOES fue creado en el 2001. Hoy por hoy está cumpliendo 22 años. Actualmente se considera como un grupo de choque, uno de los más importantes y relevantes a nivel nacional. El Grupo de Operaciones Especiales GOES del Departamento de Cundinamarca, hoy por hoy viene adelantando un fuerte trabajo contra las barreras y edificaciones delincuenciales más altas de la historia. Actualmente estamos considerados como uno de los grupos más resarcidos a nivel nacional. El Grupo de Operaciones Especiales va mucho más allá del legado policial. Enfoca nuestra vocación policial al servicio de la comunidad. Estamos trabajando día a día actualmente para resarcir los daños, sufrir el flagelo de violencia en Colombia. Es un orgullo permanecer y estar al servicio de la comunidad en este Grupo de Operaciones Especiales. Nuestro trabajo se enfoca en nuestros principios fundamentales y la ética policial. ¡Disciplina! ¡Gloro permanecer! ¡Gloro permanecer!